Pérez, ayer en el Diario Libre, te dije que me comían las manos, batazo a lo profundo por el Redfield, el jardinero de Recho en la zona de seguridad. ¡El 60! ¡Señores! ¡Señores! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio! Porque ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los Tigres del Lisey. ¡Cuadrangular Coca-Cola! ¡Disfruta de los Tigres del Lisey con Coca-Cola! ¡Siente el sabor! ¡Biembo, dímelo! ¡Horrón 60 de por vida de Juan Francisco! ¡Aquí en el cuarto episodio al lanzador Anderson Polanco! ¡Horrón 60 a las 9 y 20 de la noche aquí en el Estadio Quisqueya! ¡Ahora empata con... ¡Empata con Félix José! ¡Sí, señor!